Y hoy está con nosotros una experta en el tema, Irene, qué placer tenerte nuevamente en casa. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias Laura, yo feliz de estar con ustedes en el café de la mañana, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que cuando se trata de amor o de querer establecer una relación, todo se vale, pero hay ciertos aspectos que tienen un límite. Sí, correcto, entonces, ahora cuando nosotros estamos, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, los medios digitales han sido nuestra principal fuente de comunicación con el mundo exterior. Entonces, todo el tema de las relaciones se ha comenzado a fomentar muchísimo más a través de los medios digitales. Sin embargo, debemos tener muchísimo cuidado de qué tipo de información vamos a compartir con personas, sobre todo con desconocidos, porque pues, como su nombre lo indica, no sabemos cuál es realmente la intención que estas personas pueden tener con nosotros. Entonces, allí tenemos que tomar en cuenta una serie de tips que vamos a traerles el día de hoy para que puedan mantener una relación virtual, pero también puedan preservar la seguridad de ustedes como personas, su integridad, sobre todo. Muy bien, ir paso a paso. Así que aquí tenemos cinco riesgos de una relación virtual. Y vámonos con el primero. Efectivamente, vienen siendo los datos personales, pero cuando comienzas a conocer a alguien, quieres saber el nombre completo, dónde vive, qué edad tiene, cuándo cumple años. Y será que esta información sí la podría dar en ese primer paso. Sí, podemos entonces hablar un poco acerca de nosotros mismos, es decir, cuál es nuestro nombre, dónde estamos ubicados, pero también ser muy inteligentes y comenzar a preguntarle a la otra persona sus datos personales. Es algo como, es algo normal, necesitamos conocer a esa otra persona. Sin embargo, cuando ya comenzamos a tener en cuenta que si nos comienzan a pedir algún otro tipo de datos un poco más allá, es decir, por ejemplo, cuentas bancarias o ese tipo de cosas que lo vamos a ver más adelante, ahí sí tenemos que empezar como a sospechar. Entonces, los datos personales son básicos, nombres, dónde vives, en qué ciudad te encuentras, etcétera, para saber la proximidad que tenemos con esa persona. Entonces, con esos datos personales que vamos a solicitar, podemos comenzar a hacer algo que se conoce como ingeniería social. Podemos entonces consultar si esos datos personales que nos está ofreciendo la persona coinciden con los perfiles que tenemos en las diferentes redes. Si, por ejemplo, alguien nos indica que trabaja en cierta compañía, LinkedIn puede ser una gran fuente de información porque allí toda es la línea profesional, perdón, es la red social profesional en donde todas las personas pues tenemos nuestro perfil allí de trabajo, etcétera. Entonces, los datos personales sí los podemos compartir hasta cierto límite. Obviamente no vamos a compartir número de cédula, ni número de pasaporte, etcétera, y hacer esa consulta de esa información a través de las redes para comprobar que esa persona es realmente quién es. Entonces, sí hace falta hacer esa consulta. Y excelente dato, recurra a las redes sociales, pero cuando envían fotografías, no, aquí tengo 25 años y mínimo es un señor de 65. Entonces, si usted hace esa evaluación a través de redes y ve que la persona es acorde a la edad, acorde a la ciudad que me referenció donde vivía, porque hay gente que se disfraza detrás de identidades y ahí es donde nosotros decimos alerta. Puede haber un riesgo. Vámonos con el segundo. Las fotografías, Irene, cuando uno va en esa relación va acelerado. Y entonces comienza a enviar videos, fotos, incluso subidas de tono, por decirlo así. ¿Qué tan seguro puede ser esto? Muy poco seguro, la verdad. Porque nos conocemos, estamos partiendo de que estamos estableciendo una relación virtual con una persona que no conocemos. Entonces, si no conocemos, vamos a tratar de evitar el envío de este tipo de contenido sexual, porque no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones que pueda tener esa persona. Entonces, si enviamos algún contenido de tipo sexual, entonces esto se puede prestar para un tema de chantaje, de soborno. Y se han visto muchísimos casos que hay personas que hacen el envío de esa información y luego comienzan a ser extorsionados. ¿Para qué? Para que ese contenido no se publique en redes sociales a cambio de una suma de dinero o incluso hasta amenazas a la propia vida. Entonces, debemos de evitar, tratar de enviar ese tipo de contenido a través de esta relación virtual. Si ya después que nosotros hemos conocido ya a la persona, lo que se conoce como sexting, se da en ese momento, pues bien puede realizarse, cada quien es libre de hacerlo. Sin embargo, vamos a tomar esas previsiones. Primero, conocer a esa persona. Y una forma de hacerlo, a través de una videollamada. No nos quedemos solamente con las redes sociales. Muy bien. Vaya teniendo esto en cuenta para que pueda surgir realmente una relación sana y verdadera, sobre todo. Vámonos con el tercero. Y hablamos de propiedades. Cuando damos información de más, es que yo tengo casa, carro, beca, en Dubái, en Perú, en Chile, Barichara, Zapatoca, Cúcuta. Y comenzamos a dar esa información. No sé qué tan relevante pueda ser. Pues esta información, ahí es como que de eso bueno no dan tan poco, como dicen por ahí. Entonces, si una persona se está acercando a nosotros y quiere establecer un vínculo sentimental, no tendría cabida de preguntarme cuántas propiedades tengo, si soy propietaria de o qué. Porque si ya esa conversación se está yendo hacia este camino, entonces siempre tenemos que empezar a dudar. Hay algo muy importante. Nosotros compartimos a través de redes sociales dónde estamos, con quién estamos, a dónde vamos, cuál es la ubicación. Yo aconsejo no compartirlo siempre. No compartirlo siempre. ¿Por qué? Porque estamos dando información a aquellas personas que nos siguen para hacer un análisis de cuáles son nuestros comportamientos y de hecho, cuáles son nuestras propiedades, dónde estamos, etc. Eso se puede prestar para temas de extorsiones. Entonces, evitemos publicar todo el tiempo dónde estamos y con quién estamos. Siempre es bueno hacerlo. Por ejemplo, Laura y Damaris, que son obviamente nuestras fabulosas estrellas de Trump. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esto se puede prestar a que las personas empiecen a conocer mucho más y hay gente inescrupulosa. Entonces, ya saben dónde estamos, con quién compartimos. Entonces, pueden comenzar a excepcionarnos, a pedirnos cualquier cantidad de cosas por eso. Entonces, el tema de nuestra privacidad, sobre todo cuando son figuras públicas como nuestras fabulosas, tenemos que cuidar eso, lo que es la vida privada y no compartir tanto ese tipo de información porque se puede prestar a muy malos momentos. Entonces, si alguien está preguntando cuántas casas tiene un amigo, no creo que quiera una relación contigo. Entonces, prendientes con ese tema, por favor. Y ojo también a adolescentes, que son los que están todo el tiempo compartiendo ese tipo de información. Vámonos con el cuarto riesgo y es acerca del pichín, que va muy relacionado con lo que mencionabas ahora porque cuando suministramos tanta información, pues puede llegar a prestarse para fraudes, robos. Exactamente. El phishing como tal se conoce como suplantación de identidades. Cuando alguien te envía un mensaje sospechoso o un enlace, pues en este caso del tema digital, que sugiere allí que te pide información personal para intentar acceder a tus cuentas personales. Entonces, si estamos hablando de una relación a distancia, nos llega un correo electrónico y ese correo electrónico es de la persona en que confiamos. Y esta nos pide su plan, perdón, que nos pide acceder a nuestras cuentas personales. Cuidado. ¿Por qué? ¿Qué quiere esto? Quiere hacer como un tema de phishing. Es decir, ganar nuestra confianza para enviarnos luego enlaces en donde vamos a suministrar información más allá de los primeros datos que hemos dado. Entonces, si nos comienzan a pedir información acerca de cuentas bancarias, claves, acceso a nuestras redes sociales, hay que denunciar esto. A través de Facebook y de Instagram nosotros podemos hacer lo que es la denuncia de este tipo de acciones. Un método que todos deberíamos activar es la, en este caso, verificación de identidad en dos pasos. Entonces, ¿qué es esto? Que antes de acceder a nuestra cuenta, por ejemplo, si tenemos la cuenta en Facebook o en Instagram, para poder acceder nos envían un mensaje de texto a nuestro móvil. Entonces, ahí tenemos la autentificación en dos pasos y evitamos que nos puedan hackear o nos puedan allí incluir en nuestra cuenta. Porque si estamos estableciendo una relación personal y como decía Lau, nos vamos desbocados con las emociones, podemos empezar a recibir información para acceder a nuestros datos. Entonces, no, es preferible ver desde qué enlaza se nos está enviando esa información. El phishing suele utilizarse ese término para lo que son actividades digitales, pero llevado al contexto ya de las relaciones, sí, simplemente nos quieren suplantar la identidad. Entonces, cuidado con esto. Además, que si tienen acceso a nuestra cuenta, van a tener acceso a nuestro círculo social más cercano. Entonces, puede ser que utilicen mi cuenta para extorsionar a otras personas. Entonces, cuidado con eso. Sí, señor, nos quedó clarísimo. Y brevemente terminamos con el grooming, que es donde también se ven involucrados nuestros hijos. Uy, este es el grooming y quizás uno de los puntos más delicados, y por eso quería dejarlo para el final allí, porque esto vincula a los niños. ¿Qué es esto? El grooming es la suplantación deliberada de un adulto que conscientemente se está haciendo pasar por otra persona, incluso por otro niño, para acceder a los chiquitos. Entonces, allí tenemos que ser muy cuidadosos de los accesos que les damos a nuestros pequeños de la casa a las redes sociales. Porque con este tema de la virtualidad, de las clases virtuales, TikTok, que es quizás la red social de preferencia de los niños y adolescentes, muchas personas se han hecho pasar por niños, empiezan a establecer conversaciones a la misma edad para después acceder a contenido sexual que le van solicitando a los niños. Así que, pendientes. Uno, si hay un cambio de comportamiento del niño, observar qué es lo que está sucediendo. Dos, si en la red social ustedes ven que el chiquito del niño comienza a ser retraído, que no está compartiendo, que no quiere mostrar, cuidado, puede estar pasando por este tema. Fíjense lo que nos contaron los psicólogos anteriormente, en los micros anteriores. Así que, pendientes del comportamiento, ese cambio de comportamiento de los niños. Y tercero, si ustedes comienzan a ver que, además del comportamiento, hay algún signo de cambio, de cambio en la forma de interactuar con los medios digitales, pendiente porque puede estar expuesto al tema de grooming. Hay un sitio web que se llama teprotejo.org, que es de acá, del gobierno nacional. También está lo que es en TIC Confío, que este es un medio que podemos llegar todos, y ustedes pueden hacer las denuncias correspondientes para proteger a la infancia a través del ICBF, también lo pueden hacer. Entonces, ya acá, no solo se trata de los niños, se trata de todos. Entonces, hay un consejo final cuando veamos que tenemos algún tipo de información que no es adecuada, hacer las denuncias correspondientes en redes sociales y guarden la información. Muy bien. Listo, Irene, mil gracias. Ahí nos quedaron clarísimos los cinco riesgos. Esperamos que tengas un excelente día, un abrazo fuerte.